Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en el hospital del IPS de Encarnación. Habla el doctor Eber Duarte, director del IPS, referido a la situación de la supuesta denuncia de negligencia donde una señora del barrio San Pedro de Encarnación ha intentado intervenirse por una hernia y terminó siendo intervenida quirúrgicamente justamente en la vesícula. De todo en condiciones buenas en el pago operatorio en el transcurso de lo que fue la cirugía de la vesícula. Dentro de lo que es la cirugía de la vesícula, la paciente está en buenas condiciones, en buena evolución, fue alta. Se constató durante la internación la situación que la quejó a la señora. Se acercaron los profesionales, el jefe de servicio, se interviciaron todo el caso, le explicaron a la señora la situación. Yo, como le dije, estoy pidiendo los informes correspondientes donde ellos dentro de todo asumieron una responsabilidad, ¿verdad? Y se comprometieron también y también con la paciente a volver a someterle a la cirugía a la que tendría que haber sido sometida esta paciente, ¿verdad? Entonces, ellos, dentro de lo que es el servicio de cirugía, el jefe más el médico tratante, ¿verdad? En este caso, el que hizo la cirugía. Se acercaron, tengo entendido que el mismo médico tratante también se acercó a la señora en su domicilio, no tengo donde está. Segundo el informe que todavía eso es informe verbal que tenemos de ellos, ¿verdad? Entonces, estamos esperando los informes por escrito de lo acontecido y las soluciones que le vamos a dar a esta señora, ¿verdad? No, tampoco le vamos a dejar a esta señora abandonada y sin darles las soluciones correspondientes por parte de la institución. Bueno, se dice que salió bien la operación de la vesícula, pero no vino por eso. Y también es un caso bastante grave, si bien hablaron de ellos con la señora, es algo insólito. No, de hecho, toda equivocación y todo error, ¿verdad? Tiene una situación, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, vamos a hacer las investigaciones correspondientes. Y como le digo, esto es algo para nosotros, principiante, que ayer nos enteramos. Ayer, el martes, operó la señora en nuestra cursa internacional, ayer se fue alta. Entonces, nosotros hoy estamos pidiendo todos los informes que tiene su tiempo. Y lo que te digo, el tema de que está bien, se reconoció las faltas, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo para qué, por un lado, qué fue lo que pasó y por otro lado, que no se vuelve a repetir, ¿verdad? O sea, nosotros en una parte de cirugía generalmente se trabaja por guardia, ¿verdad? Los médicos están en su guardia. A veces son pacientes que le preparan el consultorio a otro médico y vienen. Y a veces, en el quirófano recién el cirujano se entera de la patología de los pacientes. No digo que eso ocurrió, ¿verdad? Pero el médico, el cirujano, en este caso, estuvieron, creo que tuvieron como cuatro cirugías esa misma mañana. Cuatro pacientes, ¿verdad? Entonces, hay que ver en qué contexto fue el error en este caso. Para que uno entienda, doctor, en el proceso de un cirujano, ¿cómo es? ¿Ellos vienen haciendo un seguimiento del caso y operan? ¿O ellos inmediatamente, en el momento de intervenir, le dicen, hay que intervenir de esto y se hace esa operación? ¿O cómo se prepara un cirujano? En el caso de la paciente de cirugía programada, el paciente viene por consultorio, se le pide todos sus estudios, todo completo, se hace el diagnóstico, ¿verdad? Y después se le programa, ¿verdad? Tenemos médicos asignados al consultorio, que ellos son los que preparan todo el paciente. Después se le pasa al jefe de servicio, a los encargados de programar la cirugía, donde se le da la fecha a la paciente, se anota en un libro. Las pacientes, nosotros tenemos un promedio de seis cirugías programadas por día, ¿verdad? Entonces, se anota la fecha, la hora que se va a operar la paciente y se pone al diagnóstico. Y las pacientes vienen para esa situación y generalmente opera, a veces opera el jefe programa, porque viene en su día y generalmente la mayoría prueba, y a veces cuando ya tienen su día ocupado los médicos completos, le ponen para el otro día, que es otro médico en este caso el que opera. Pero, por supuesto, tiene que primero ver la ficha que esté completa. El que va a operar tiene que verla, tiene que conocer a la paciente, todo completo. Eso no es que entra ciegas y abre donde tenga que abrirla. En este caso, hubo un error. Asumió el servicio, están en conocimiento, se vio todo, pero hay que darle solución a esta señora. Y en eso estamos nosotros. ¿Quién es el cirujano, doctor? ¿Y qué medidas se va a tomar con él? No, o sea, las medidas, las medidas que se van a tomar en sí, vamos a ver después del sumario, vamos a ver qué es lo que, cómo quedamos, cuáles son las faltas que cometió, todo completo, eso todo y va a salir después de una, de la investigación que hagamos, de ver la descarga del doctor, lo que diga. ¿El doctor? Y eso, la paciente no lo habrá hecho, ya ha llegado, y algo, perdón, es algo interno todavía. Vamos a, todavía, hacer todo. Ahí no podemos, tenemos que, todavía, porque generalmente es un equipo quirúrgico el que entra, ¿verdad? Entonces, son, eh, hay que ver bien la ficha todavía, operatoria, hacer los estudios de las diferentes, de las fichas y ver todo lo que participan en la cirugía, el que le interno, todo, o sea, todo un proceso de estudio de las fichas. Una consulta técnica, doctor, en caso de una persona que no tenga vesículo, que no haya tenido ningún problema vesículo, y se le haya extirpado la vesícula, en este caso, ¿cómo tiene que seguir un tratamiento de por vida? ¿Cómo es la situación de salud en cuanto a eso? No, no, o sea, cuando uno tiene, generalmente vamos a pegar la vesícula, y generalmente lo más común es una, que es el famoso piedra en la vesícula, ¿verdad? Entonces, eh, eso se extirpa, es una glándula que está ahí, anexa al hígado, ¿verdad? Que, eh, se liga y se deja funcionar, pero el hígado sigue secretando el virilicio, o sea, una función normal, como cualquier persona que tuvo la patología de la piedra, después tiene una vía normal, por supuesto tiene unos tiempos de cuidado en la dieta, y después, una vez que el cuerpo se acostumbra a la dieta, ya es vía normal la otra, o sea, es uno de los órganos que, eh, te da el cuerpo que puedes extirpar, o sea, sin problema, y sin necesidad de, eh, agregar otro tratamiento posterior a ese, a ese. Doctor, mientras dure el sumario, ¿esta persona va a seguir operando aquí en el IPD? No, o sea, él es un médico, lo que están, es un médico de guardia, ¿verdad? Van a estar, van a estar bajo investigación, va a seguir cumpliendo funciones, como cualquier médico. ¿Cuál es el médico? O sea, son los que están, el que, uno de los que, el principal cirujano, es ya un médico que hace varios años ya está con nosotros, ya tiene ya bastante experiencia, o sea, es un médico que está, eh, ya, así como le digo, cada guardia hace entre cuatro y seis cirugías por, por guardia, ¿verdad? O sea, estamos hablando de personas que están capacitadas para seguir haciendo. Cometió un error, seguramente, eso va a salir en la investigación, y vamos a hacer, vamos a sacar las conclusiones, pero, eso vamos a, a decir, a ver, o sea, se va a ver y se va a informar después. Las palabras del doctor Eber Duarte, quien bien comentaba esta situación que se está dando en el IPS, asimismo, eh, también fue comentando cómo se va dando el proceso interno, la apertura de un sumario, la investigación, y luego de esto, seguramente las determinaciones que se tomaran. Un caso muy grave, teniendo en cuenta, bueno, la situación, que se trata de la salud de un ser humano, en este caso una señora, la señora Ana Mareco, que vino por una patología, se terminó yendo sin su vesícula, eh, y bueno, vamos a ver cómo se va dando esto. El doctor Eber Duarte ya dio las declaraciones al respecto, habló de la situación, y bueno, se mostró también muy aperturista, al menos para informar y asumir que la culpa es justamente del equipo de médicos, o el cirujano que ingresó allí, que sería el nombre del principal responsable, el señor Juan Terra, en este caso médico cirujano.